El humano más fuerte del mundo llega y está aquí Y aunque acabe muy bajito yo soy el famoso Krilin Si mi ki se dispara con discos me cortaré No me llega la saga y usar el teallo que en por cien Aunque aparente ser humana Tengo el poder de un androide Porza para destrozar un enorme asteroide Mis golpes nos absorben Me tumban en el orden Venimos decididos así que mejor no esperamos Creación perfecta del Dr. Gero Cero Son las posibilidades de vencernos en el duelo Antes quise destruir el mundo entero Pero ahora protejo una isla y el universo al completo Un templo sin arquetipo es el maestro y antecipo Que mi Kamehamehas del equipo y logotipo No se dejen engañar por mi aspecto de anciano Profano cada vida y aplasto a cada gusano Hey boy, ya demostro a quien soy El guerrero más fuerte que pisa la tierra hoy Yo porque nosotros es el destino de todo el vasto universo Y para vencernos sí que necesitarán refuerzo Tomen el poder de esta tropa loca Marcará tu derrota No subas al ring o de verdad será tu fin Así que oye este clan que destruye y floye Mientras sus opciones se diluyen Entre cuatro de titanes con potencia Arremete listos para dar sentencia Viene el universo 7 Habrán paso al tríclope más fuerte que ha nacido De la escuela de la grilla un genio que ha sido destruido Como un Saringan voy a copiar a todos mis objetivos Y sin pacto con mi Kikoho seguro estás perdido Aquí llega el pincife de la raza más fuerte Yo voy a por ti contra mi contra mi posmente Un Big Bang hasta agarrar a rozar tu último aliento Voy a destrozar como la habitación del tiempo Por estar estudiando descuide mi entrenamiento Pero he vuelto para pasear traseros de todos los universos Yo soy Gohan el definitivo Mi poder no tiene límite y sigue estando activo Suena boom Cuando mi golo entra en la batalla Cuando mi contrincante siempre lo mantengo a raya Mis ataques no fallan Siempre doy la talla Cuando entra el hijo del diablo todo el mundo calla Me mordigan sus plegarias que ya Freezer va a atacar Como un mortero mil daños enteros de todo el mundo entero se pone a gritar Tan letal y sanguinario un verdadero destructor Todos temen por su vida cuando está el emperador Tomen el poder de esta tropa loca Marcará tu derrota No subas al ring o de verdad será tu fin Así que oye ese clan que destruye y fluye Mientras sus opciones se diluye Esta cuadra de titanes con potencia Remeten listos para dar sentencia Viene el universo 7 Tomen el poder de esta tropa loca Marcará tu derrota No subas al ring o de verdad será tu fin Así que oye ese clan que destruye y fluye Mientras sus opciones se diluye Esta cuadra de titanes con potencia Remeten listos para dar sentencia Viene el universo 7 Sí Música Música ¡Gracias! ¡Gracias! Y los saludos de esta semana son para... Espero que tengan una excelente semana y nos vemos en el próximo video.